Como cada año, la llegada de la primavera señala el momento de rendir cuentas ante Hacienda y los contribuyentes tienen casi tres meses para hacer números e intentar buscar alguna deducción con la que pagar menos en esta campaña que finaliza el 26 de junio. Si aún no ha hecho la declaración de la renta, es posible hacerla por Internet o simplemente habría que pedir cita a Hacienda. Pedir cita previa para la declaración de la renta es fácil. Puedes solicitarla por teléfono, por Internet o personalmente en las oficinas de la agencia tributaria. La solicitud de cita previa por teléfono podrás realizarla llamando a los teléfonos 901-121224 o llamando al 901-223344 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. El servicio es gratuito y estará activo durante el periodo que dura la declaración de la renta 2012. Podrás solicitar cita previa por Internet desde la página web www.agenciatributaria.es El día de la cita deberás llevar toda la información fiscal de ingresos por cuenta propia o cuenta ajena, cuentas corrientes, posibles planes de pensiones, hipotecas, inversiones y patrimonio. Al hacer la declaración de la renta a las oficinas de Hacienda, podrás resolver todas las dudas sobre la renta e IRPF que puedas tener y aprender cómo confeccionar y rellenar los datos fiscales tú mismo para aplicar las deducciones en la renta que correspondan. Para hacer la declaración de la renta por Internet, podrás descargar los datos fiscales desde la web de la agencia tributaria con y sin certificado digital o DNI electrónico. Con esta opción podrás conocer la información para la renta que tiene Hacienda sobre tu ejercicio fiscal. Además, está a disposición de todos los contribuyentes el simulador con el que poder realizar el cálculo de la renta. Al utilizar este simulador, deberá tener en cuenta que los datos de resultado son sólo un medio de ayuda para conocer aproximadamente cuánto deberá pagar Hacienda o cuánto le saldrá a devolver en la renta.